Bueno, los diputados Guillermo Tellier y Hugo Gutiérrez, Sergio Aguiló, se reunieron este viernes con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza. Todo esto para pedir información sobre el caso de exonerados. Vamos a establecer más detalles tomando contacto a esta hora con Tomás Cancino. Tomás, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mirna. Esta mañana se reunieron los parlamentarios Sergio Aguiló, Guillermo Tellier y Hugo Gutiérrez con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza. Conversaron cerca de una hora. Con respecto a este tema, luego de esta conversación, los parlamentarios señalaron algunos dichos del Contralor General. Señalaron que el Contralor nunca se habría referido a falsos exonerados y que aquí se tendría que investigar un desorden administrativo. Escuchemos las palabras del diputado Guillermo Tellier. Él nunca ha hablado de la existencia de falsos exonerados. Lo que ha detectado son irregularidades administrativas. Pero esas irregularidades administrativas no le quitan la calidad de exonerado a las personas que ya están calificadas como exonerados. Por lo tanto, en este caso, lo que está haciendo el gobierno es basarse en estas irregularidades administrativas para decir que hubo personas que se coludieron para hacerse calificar como exonerados. Y eso no existe. O sea, y según la versión que nos dio el Contralor, nosotros nos hacemos la idea de que en Chile no existen falsos exonerados. Eso no quiere decir que haya algunas personas que se hayan querido aprovechar o que se estén aprovechando, pero que a mí me da la impresión que son las menos, y eso ya es otra cosa. Frente a esta situación, el diputado Sergio Aguiló señaló que el Contralor General de la República habría dicho que el gobierno se estaría aprovechando de esta situación realizando una campaña contra la oposición. Escuchemos las palabras del parlamentario. Enfático y categórico, no hay falsos exonerados, pero ha dicho una segunda cosa. Ha dicho, el gobierno ha utilizado este informe, el gobierno ha utilizado este informe para una campaña que el país ya conoce. Luego de esta respuesta, los periodistas le preguntaron nuevamente al diputado Sergio Aguiló cuáles fueron las palabras textuales del Contralor General de la República. Esta fue la respuesta que nos dijo el diputado. Escuchemos sus palabras. A algunos excepcionalmente exonerados hay fallas administrativas. Tercera afirmación textual. Cuarta afirmación textual. Nosotros no somos responsables de la campaña que el gobierno ha hecho de acuerdo a este informe. No somos responsables. Esa es campaña del gobierno. Afirmación textual de la Contralor General. De esa forma, Mirna, el diputado Sergio Aguiló rectifica las palabras que había señalado anteriormente. Muy bien, muchísimas gracias. Y por supuesto, es un tema que sigue dando que hablar. Y lo decía claramente ahí los entrevistados, particularmente el presidente del Partido Comunista. También lo dijo el Contralor ayer en entrevista exclusiva con CNN Chile. Él no ha hablado de falsos. Él ha hablado que hay irregularidades y que deben ser investigadas, por cierto. Buenas tardes. Gracias.